Murillo en suena de promesa y ahora va Aguilar, se empieza acá haciendo Buenavarría, Yandesa, recupera Yandesa para la selección de Chimbote, sale jugando Cesar Rata Meina, Yandesa por el carril izquierdo, se apertura para que vaya con Johnny Oveso, el centro y atrás, cuidado, carril derecho va Yandesa, en el 1 contra 1 que lo pone aquí en Amurillo, Yandesa lo encara, va Yandesa, pisa la bola, retrocede el esférico hasta medio campo, va Yandesa, domina Yandesa, y ahora va Jason, el pase para que vaya con Yandesa, suena de promesa, va Yandesa, la toca para Alvarado, Yandesa, gol! Gol! Nosotros venimos de la mejor manera y de hacer nuestras cosas bien, que es mediante el fútbol, ¿no? Y esperemos que ustedes lo disfruten, que es importante para nosotros Copa 117 años, Carlos Muro Infante, adelante Carlos! Muchas gracias, José Félix, pero ya se juega el compromiso entre Pantahualo y selección de Chimbote, la primera movida es para Xavi, la toca para la Pantera, el Wink, Rivera, a jugar atrás con el guardameta, Eder Pérez, apertura para que vaya por el carril izquierdo, debajo del triunfo de Oriente, la Pantera, Rivera, Rivera, la maneja, Rivera, a retroceder atrás con la sala central para que la maneja, ahí Murillo, Murillo, Tokio va con la Pantera, Rivera, Rivera, a resetear la idea de juego con el Wink, Piero Ortiz, Ortiz, la toca para Pérez, la maneja Pantahualo, el medio campo le pertenece a Murillo, va a Murillo, en el duelo que tiene con Yinsa Nasaño, recupera ahí, Donio Beso, la toca para Ramírez, el pintor Leskenhorna, Tokio va para Ramírez, Ramírez, la maneja un tercio de campo, Ramírez, apertura para Yandesa, la devolución de Yandesa para que vaya Erick Ramírez, Ramírez, Tokio va con Yandesa, se la mostró ahí a Wink Aguilar, la toca para que vaya Ramírez, al medio campo para la Rata Medina, Yandesa, apertura por el carril izquierdo, debajo del triunfo de Oriente, para que va el pintor Leskenhorna, a jugar al jardín con Ramírez, la maneja muy bien la selección de Chimbote, Tokio va con Jason Azañedo, Azañedo, combinación de San Marco con Leskenhorna, triangular con Ramírez, somos por Deportes Chimbote, sitio de primera, la tiene Yandesa, en el duelo que tiene con Aguilar, el árbitro del partido, que es César Chung, indicó, saque de meta para la selección de Chimbote, le pido que recibe el método público, compartir la transmisión, Ramírez, no dio beso, el ping pong en la selección de Chimbote, Ramírez, se la muestra la pantera, Rivera, la toca para Jason Azañedo, en el pie a pie que tiene con el número 8, que estuvo ahí, con el buen Zamongulo, Menina, Horna, aventura de ataque, va Yandesa, de esa, en zona de remate, cuidado con Angulo, el balón descansa, la Mercedes de Pérez, la toca corto para que vaya Chavi, en un tercio de campo Chavi, la devolución de Chavi para que vaya Pérez, ha perturbado y acosado por la marca de Yandesa, la toca para la Pantera, Rivera, a Rivera, el asedio de Nonio Beso con Jason Azañedo, lateral, favor, lateral, con Restaurante Gastón para Pantahualo, la maneja Chavi, la toca para el buen Zamongulo, va Angulo, el pase para que vaya Murillo, ha Murillo, el medio campo para que vaya con Zamongulo, apertura por el carril derecho, para que conecte ahí con la Pantera Rivera, en el 1, controlado que tienen con 1 Beso, va la Pantera Rivera, espacio libre por el carril izquierdo, va Chavi, buena, atajada de Ramírez, ahogándole el grito de gol a Tabera, se viene la contra con Yandesa, recoge el balón ahí, la Pantera Rivera, al jardín para que descanse el esférico con Eder Pérez, la toca para el buen número 8, Zamongulo, toca y toca un tercio de campo, Pantahualo, la perdió, Jason Azañedo, aventura de la selección, Chimote, va Azañedo en el medio campo, en el círculo que divide los terrenos, César Arrata Medina, la tiene Nonio Beso, Obeso, toque, va para que vaya Jason Azañedo, administración pura de balones, César Chimote, va Yandesa, de taco, se la jugó para que vaya Nonio Beso, Bayoni Obeso, el balón descansa en el pintor, Lesken Orna, va el maestrito, Lesken Orna, Orna, hace la pausa, Orna, la toca al medio con César Arrata Medina, Medina, la devolución de Medina para que vaya Lesken Orna, tercero de canal, el toque para que vaya por el carril derecho, Chimote, certerino, oriente con Jason Azañedo, Obeso, triángulo, muy bien, Lesken Orna, al arco de Ramírez, Ramírez, balón largo, para que vaya en ataque, Lesken Orna, balón pasado, me voy a la voz comercial, de Gabriel Avelé, vamos. Universidad César Vallejo, examen de admisión, diecisiete de diciembre, bala y sport original, como tú, Vargas Sport, que es el deportista que lleva a centro. Recordamos el partido, va Pérez, apertura para que vaya por el izquierdo, Jason Azañedo, en el medio campo va Jason Azañedo, no faltan, y con César Chum, para adentro, tiro libre para selección de Chimote, tiro libre contra el Wallmaster, Obeso, César Arrata Medina, Obeso, Lesken Orna, Ramírez, Eric, apertura de cabeza, Lesken Orna, no ni Obeso, salía limpio, progresiva para Jason Azañedo, aventura de ataque, y ahora va César Arrata Medina, Lesken Orna, por el carril derecho para que vaya Yandesa, en el 1 con turno que tiene con Aguilar, Yandesa, Lesken Orna, buena combinación va Yandesa, que es lo que hizo Yandesa, la toca para el buen César Arrata Medina, Medina, el ex jugador de José Pasco, Donio Beso, Jason Azañedo, administración pura de balón, selección de Chimote, en el 1 con turno, Jason Azañedo con la Pantera Rivera, Azañedo, la toca al medio con Donio Beso, a triangular con el pintor Lesken Orna, soma por deporte, Chimote, 109 primera, le piden que recién el público compartir transmisión Yandesa, la toca para Jason Azañedo, buen robo de balón ahí de Aguilar, la jugó ahí para la Pantera Rivera, la devolución de Rivera para Aguilar, al medio cabo para que vaya Zama Angulo, Angulo la toca para que vaya Murillo, estuvo atento el guardameta de Ramírez, tiempo y marcador, se ha jugado 4 minutos, 0 a 0, entre Pan de Aguilar, la selección de Chimote, Lesken Orna, Azañedo, Lesken Orna, combinación San Marquina, Azañedo, hace la pausa, Azañedo, Ramírez, balón largo para que vayan, ataque a la selección de Chimote de arco a arco, Pérez, Aguilar, el buen Murillo, la maneja Murillo en el 1-4-1, le hizo un turno a Lesken Orna, el pase para que vaya, iba en ataque, el buen Zama Angulo, buena respuesta de Ramírez, el agro y el Sarchun indicado, tiro libre, peligrosísimo, llaman a la puerta de Ramírez, tiro libre favorable para Pantahualón, tiro libre con Restaurante Gastón, tiro libre con Aguazis, en la ejecución va el número 8, Zama Angulo, la toca por el quericho, Aguilar le pegó al arco, Aguilar sacó el remate, la primera ocasión clara de gol, de Pantahualón, le piden que reciben el público, así compartiendo la transmisión, déjame subirla, me encanta gente, Ramírez, Orna, Ramírez, salía limpia Ramírez, la rata meína, obeso, balón largo para que vayan de esa, en zona de promesa, iba a Yandesa con Jason Azañedo, saque de meta para Pantahualón, le piden que reciben el público, enganchase la transmisión de Porto de Porto, chimpó el sitio de primera, va a salir jugando, el buen Murillo, Aguilar, apertura para que vayan por el derecho, la Pantera Rivera, en el 1 con el 1 con la rata meína, va la Pantera, hace dominio, en 2 tiempos, la Pantera Rivera, 2 puntos de la marca, la Rata Meína, habilidosa la Pantera Rivera, hay que decir, lateral, Rivera, Xavi, maneja el esférico, pisa la bola, Xavi, la toca para Aguilar, apertura por el carril derecho, Rivera, la toca en 3 cuartos de campo propio, Aguilar, el balón para que vaya, Samongulo, descansa en Pérez, balón profundo para Murillo, va Murillo, va Xavi, suena de promesa, tras suena de una va Xavi, el pase por el carril derecho, para que vaya Angulo, en el 1 con el 1 con la rata meína, pisa la bola, Angulo, la toca para Murillo, Angulo, Angulo, casi me revienta en el kiosco, dames y caballeros, lateral favorable para Pantahualo, se va por deporte, Chimbote, 110 primera, se apresura Murillo, Xavi, le pegó en primera, Xavi, sacó el remate, envenenado, Arco, saca de meta para Selección, Chimbote, tiempo y marcador, producción, 6 minutos, Ramírez, Jason Asaniel, el ping pong en la Selección, Chimbote, Ramírez, Leskenhorna, se complica la salida de Selección, Chimbote, va Leskenhorna, tiro de esquina, el primer puente aéreo rosado, tiro de esquina, vértex, el turno oriental pegado, a la tribuna azul, para Pantahual, Rivera, sacó el remate por arriba, nada, nada, arco, agradecer al restaurante Gastón, Ramírez, obeso, Ramírez, balón largo, carril izquierdo, para que vaya a la ronda, Maguina, se anticipa muy bien, Angulo, la Pantera Rivera, va, Rivera, de taco para Aguilar, Aguilar y apertura equivocada, recupera la Selección, Chimbote, Azañedo, al jardín de Ramírez, maneja Ramírez, Ramírez, pisa la bola Ramírez, son dos tiempos, la toca para Yandesa, Yandesa, la maneja el excubador de Carlos Stein, Yandesa, apertura por el cariño derecho, para Leskenhor, la regaló Horna, recupera Pantahual, en medio campo con Murillo, Murillo para Aguilar, Aguilar con la Pantera Rivera, Rivera, Aguilar, se le acabó el campo Aguilar, Gabriela, de lo vamos, aguantame Gabriela, cuidado que se viene en ataque, Jason Azañedo, va Jason Azañedo, Azañedo, el centro para Leskenhor, en su remate va Leskenhor, del pase para nadie, ahora sí vamos, Bailería, Jerusalén, ubicados frente al Mega Plaza, Chimbote, Doctor House, Veterinaria, dental, brisma, odontología de alta estética, y un saludo especial a Joey, el caballo vilja, siempre con el deporte, retornamos el partido, la maneja por el carril izquierdo, Jason Azañedo, va Jason Azañedo, el ex jugador o jugador actual de fútbol, cruza Marcos, perdió el balón, Jason Azañedo, Angulo recupera para Pantahualo, la maneja, el blancón, Xavi, va Xavi Tabera, pisa la bola, Xavi Tabera, el medio campo le pertenece a Aguilar, la maneja Aguilar, va Aguilar, la jugó para la pantalla de Rivera, por el carril derecho, vértice de retorno occidente, Rivera, la retracción de la bola para que vaya, Angulo, Angulo para Xavi, en el medio campo, va Murillo, Ramírez se apresiona en la salida, se viene el contragolpe de la selección de Chipote con Yandesa, carril derecho para Andoni Oveso, va Oveso, Oveso pisa la bola, Oveso no pudo ante la marca de Murillo, recupera a Pantahualo con Pérez, va Pérez, salida progresiva del cuadro rosado, Rivera regaló, a Jason Azañedo, iba en la primera ocasión clara de gol, Yandesa, se anticipó el guardameta, Pérez, y ahora va a salir jugando Xavi por el carril izquierdo, va Xavi, Xavi la toca para Murillo, va Xavi, y suena remate Xavi, Murillo, ha pasado el remorido rosado, ahora el córner, tiro de esquina favorable para Pantahualo, tiro de esquina con Agua Oasis, y traigo el máster, va Xavi, choca la humanidad del esquina horna, nuevamente tiro de esquina, el puente aéreo rosado, va Xavi, la juega para Pantahualo, Rivera para Aguilar, tiempo y marcador, nueve minutos, cero a cero, entre la selección de Chimote Pantahualo, azañedo, Ramir, la atrenguló para César Arrata Medina, Medina, Ramir, está a ver, cuidado, mucho cuidado con la salida improvisada, la de Bowling, Ramir, pero juega con Lesken Horna, Yandesa, atrenguló con César Arrata Medina, el primer toque para Lesken Horna, salida progresiva, con mucho cuidado, va Arrata Medina, se zafó la marca Arrata Medina, y ahora va a Aguilar en zona de compacto, y ahora en zona de remate, Murillo, sacó un remate, Angulo, saque de meta para la selección de Chimote, Ramir, apertura por el carril izquierdo para Lesken Horna, trasero ganar Lesken Horna, el cambio de enfrente para el caballo con Jason Azañedo, va Jason Azañedo, asoma por Deportes, Chimote, cintana de primera, Ramir, el pase filtrado de errado, va Xavi, le pegó en primera, buena atajada, buena atajada, buena intervención de Ramir, si viene la contra con Obeso, Yandesa, zona de remate, va Yandesa por el carril derecho, el pase para Obeso, Yandesa, sacado de remate, Yandesa, Gabriela Velo, Universidad César Vallejo, examen de admisión, 17 de diciembre, Palan Sport, original como tú, Vargas Sport, te hace el deportista que llevas dentro, pelota redonda de estar, la marca de las estrellas. Retornamos el partido, agradecer también al restaurante, Rey Concha, va a salir jugando a Lesken Horna, le toca para Yandesa, por el carril izquierdo, vértice de la tribu de Occidente, la paneja, Yandesa, el profundo pimpio de la patria de Rivera, el primer toco con Lesken Horna, Romo, y Chavi, recuperando interés para Pantahualon, la toca para Murillo, la perdió, y ahora va Yandesa, Yandesa, la juega para la rata Medina, va la rata, la pegó primero, atajó Pérez, el peligro no ha pasado, y ahora la Pantela Rivera, salida limpia por el carril izquierdo, para que vaya, buen Murillo, Murillo, la toca para que vaya Aguilar, Aguilar con Pérez, buena triangulación, salida fría, 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 sangre fría, Pantahualon, córner, tiro de esquina para la selección, Chimbote se apresura, Nonio Beso, y va a Yandesa, es una de remate, Yandesa, Yandesa, la perdió Yandesa, recupera Pantera Rivera, salida para Aguilar, Pantahualo dominando, la toca para Angulo, Angulo para Xavi, Xavi el cambio de frente, por el carril izquierdo, y prendió la moto, la Pantera Rivera, va Jordi la Pantera, el pase por el derecho, para que vaya Angulo, sacó el remate Angulo, qué partido, ahora ve a la contra, la retamina, a Sañedo, atajó Pérez, atajó Pérez, terrible misil, que sacó Sañedo, córner, vértice de la tribuna de Oriente, pegó a la tribuna de Norte, somos por deporte, Chimbote 519 primera, le pido en gracia al público, compartir transmisión, el puente aéreo de Chimbote, Vales, que engorna, le pido en gracia al público, compartir transmisión, dejame su comentario, su saludo, gente, agradeciendo a mí, el rezadante Rey Concha, y ahora se viene, el contragolpe rosado con Xavi, va Xavi, haciendo lujos, en la marca del Esquimorna, la retracción, tercero de copre, que vaya la pantera Rivera, Rivera la toca para Pérez, el pase para que vaya Murillo, va Murillo, en su hora de promesa, y ahora va Aguilar, se pide sacar, siento buena barrida, Yandesa, recupera Yandesa para la selección de Chimbote, sale jugando, César Rata Meina, Yandesa por el carril izquierdo, se apertura para que vaya con Johnny Oveso, el centro atrás, cuidado, me parece que va a ver, lateral, foro, lateral con Restaurante Gastón, Angulo, Pérez, Angulo, no llegó a tiempo la pantalla Rivera, ahora sí va a ingresar, Ronaldinho de Varado, con la 24, Guahuil Varado, se va a retirar, me parece que César Rata Meina, se retira fuera del campo, para que ingrese Ronaldinho de Varado, Yandesa en el lateral, lateral con Aguazis, va a salir jugando Yandesa, Orna, Guahuil Varado en el medio campo, por lo profundo Pía Pía Angulo, la toca para Yandesa, la maneja la selección, Chimbote Yandesa, pisa la bola, Yand, en el lundo control con la patria Rivera, va Yandesa, la retracción para que vaya, Leskenhorna, el pintor, agradecer al restaurante Rey Concha, la mejor semestre, conchanera, el nuevo Chimbote, retornamos al partido, la acción, está el rojo vivo aquí, en el campo deportivo, 11 machos, la patria Rivera, Aguilar, el ping pong, el rosado, va a la patria Rivera, prendió la moto por el carril derecho, la patria Rivera, el pase para que vaya, Murillo, atajó Ramírez, atajó Ramírez, corner, tiro de esquina favorable, para Pantahualón, tiro de esquina, y ahora va la Pantera, el centro Ramírez, que responde, Leskenhorna, pisando la bola, la toca para Jason, Azañedo, va Xavi, el pase para que vaya Angulo, en zona de promesa, corto obeso, y ahora se viene el contragolpe, para que vaya Guadalvarado, por el carril derecho, va Yandesa, en el lundo control que lo pone, aquí en Murillo, Yandesa lo encara, Bañandesa pisa la bola, retrocede el esférico, hasta el medio campo, Bañandesa domina Yandesa, Desa descargó para que vaya Orna, Orna la trianguló para que vaya, el buen Jason Azañedo, Azañedo, la devolución Azañedo con Orna, somos por deporte, Chupacito de primera, Ramírez, Ronaldinho de Varado, la maneja Ronaldinho de Varado, quiere tercero ganar Ronaldinho de Varado, la toca para que vaya, Jason Azañedo, Azañedo burlando la marca, Ida Aguilar, la toca el jardín de Ramírez, Ramírez para Jason Azañedo, se complica la salida, selección Chibote va Ramírez, Jason Azañedo, Gabriela Belú, vamos. Doctor House Veterinaria, Dental Brisma, Odontología Delta Estética, Joey del Caballó Vilca, siempre con el deporte, ahora con la Academia de Fútbol Atlético de Delfín, queremos aprovechar y mandar un saludo a la familia Aguirre, desde Tocache, Bamba Marca, muchísimas gracias por estar sintonizando por deporte. Retornamos a partido, balón exigidísimo, ahí del buen Ramírez, pide disculpas ahí, el buen Ramírez, Pérez, Rivera, la Pantera, la devolución al jardín de Pérez, va a Eder, Eder y el pase para que vaya Xavi, de arco, arco Ramírez, la toca para Densa, descargó para Jason Azañedo, y aventura de ataque, Rodaldino, varado, alvarado, bordido, córner, tiro de esquina, fue agarrado para selección Chibote, tiro de esquina con Dry Wallmaster, tiempo y marcador, quince minutos, el centro atrás, para que vaya Ramírez, Ramírez pisa la bola, Eric, Almejo, Jason Azañedo, Waui, Rodaldino, alvarado, exjugador de San Andrés, el cambio de enfrente por el carril izquierdo, Yandesa, la maneja, Yandesa, Azañedo, el ping pong de Chimbote, Deza, Azañedo, jugador de fútbol, Cruz San Marcos, Azañedo, Ramírez, el cambio de enfrente al carril izquierdo, y siempre hay pista libre para Yandesa, va Yandesa, Yandesa, hasta la línea de fondo, Yandesa, Pérez, embolsó, Pérez, la regaló, lateral, para Chimbote, selección de Chimbote, Alvarado, Ronaldinho, Ramírez, tenemos también aquí, talo como DT, Orna, balón largo de Orna, carril derecho para Ronaldinho, Alvarado, aventura de Chimbote, Ronaldinho, quiere tercero ganar, perturbó ante la marca de Rivera, y de, el buen Murillo, Ramírez, Azañedo, en caro de Azañedo, al jardín de Ramírez, cambiado el balón, el cabezazo de Alvarado, va para Yandesa, Robert, recupera Angulo, Pantera Rivera primero, carril izquierdo para Xavi, y esta pinta bien, Xavi, buen cierre del Esquenhorna, el maestrito, hay un lateral, lateral con, cevichería Rey Concha, lo mejor en Cevich, en lo mejor en Cevich, y también Conchas Negras, nuevo Chimbote, va a salir jugando Aguilar, la toca para Pérez, la maneja Pérez, por ahora 0-0, no se abre la cuota de gol, el campo deportivo, 11 machos, va a salir jugando Eder Pérez, apertura por el carril derecho, porque va a Aguilar, ante la marca de, Alvarado, Eder Pérez, pide que se desmarque Murillo, Pérez, en un tercio de campo, avanzado hasta el medio, va Eder Pérez, el arquero, apertura por el carril izquierdo, bajo la tribuna de Oriente, para que vaya Chavi, Murillo, buena comisión, va Chavi, atajó Ramírez, atajó Ramírez, nuevamente Eder y Ramírez, ahogándole un grito de gol a Chavi, al colorado Chavi, hay un córner, en el puente aéreo, el centro del área, pasado, damas y caballeros, le pido que recién meto al público, a compartir la transmisión, déjenme su comentario, déjenme un saludo gente, déjenme su like, déjenme su me encanta, si que le gusta la transmisión, por Deportes Chimbote, cinto de primera, no hay más señores, no hay más, va a ser el jugador en el córner, Chavi, en el tiro de izquierda va Chavi, en el puente aéreo, la convocatoria de Bangulo, va también el buen Murillo, la jugó para la Pantera Rivera, en zona de creación, ahora en zona de remate, va la Pantera Rivera, se enredó, Oveso recupera, se ve en la contra, Ruedan lleva Varado, abre Varado para Yandesa, y el primero, atajó Pérez, atajó Pérez, buena combinación de Guahuil, Varado con Yandesa, tiempo y marcador, 17 minutos, lateral con Drey Wallmaster, Azañedo, Ramírez, Yandesa, va el chocolatero Yandesa, ahí lo trabaron a Yandesa, cuando el árbitro del partido, César Chung indicó falta, tiro libre, favorable para la selección, Chimbote, Yandesa invitado especial, Azañedo, Oveso, Nani, Azañedo, va Jason, apertura por el carrero izquierdo, para el pintor, es que en orden, toca para Ronaldinho, Varado, lo trabaron a Guahuila, Azañedo, va Jason, Azañedo, sacó el remate de fuego, en tres cuartos de campo rival, saque de meta con restaurante Gastón, ubicado en Girotumbe, número 110, para hacer más exactos en la plaza 28 de Julio, agradecer también a Nervés César Vallejo, Aguilar, Pérez, Pérez, Aguilar, buena salida, y se arma la contra, prendió la moto, Xavi, aportó por querer derecho, para que vea la pantalla de Rivera, va Xavi, zona de remate, va Xavi, castra solo con el Xavi, la toca mal, recupera, se hace un chupete con Horna, el pintor, Azañedo, va Azañedo en el medio campo, falta de Murillo, falta de Chocolán Murillo, tiro libre con Drywells, Horna, Alvarado, Horna, Oveso, Ramírez, va a ser Alejandro Ramírez, el centro para el lateral, lateral con Cebichería Rey Concha, agradecer a la Cebichería Rey Concha, que está pendiente de la transmisión, va a salir jugando, Angulo, la toca por el carril izquierdo, que vea Aguilar, Aguilar, ante la marca de Alvarado, el medio campo para Xavi, buena triangulación, con la Pantera Rivera, Aguilar, Rivera, la Pantera, va Xavi, Xavi, carril izquierdo, para que vaya Angulo, Angulo en zona de promesa, pisa la bola, el descargó para Aguilar, Aguilar para Angulo, cierra Yandesa, recupera Chimbote, erró el pase, no dio Beso, recupera el medio campo, la Pantera Rivera, cuando el árbitro del partido, César Chung, indica el final del primero 20 minutos, por ahora, selección Chimbote, Pantahual, igual al 0-0, pista que llevas dentro, vamos Vargas Sport, amigos, la Pantera Rivera ha comenzado ya, el segundo tiempo, va a quedar el relato, Carlos Muro, adelante Carlos, inició el segundo viaje, de los 20 minutos, primer contacto de balón para Yandesa, le toca para Lesken, Gorda, el jardín Erick Ramírez, la combina ahí, la selección Chimbote, el medio campo para Rodantío Verano, ahí va, se la mostró Aguilar, el pase profundo para Jinson Sañedo, recupera Pantahualo, con el buen Renzo Ramírez, Ramírez la jugó para Eder Pérez, somos por Deportes Chimbote, la tiene Eder Pérez, el medio campo disputado para Yandesa, en el 1 contra el 2 con Aguilar, recupera Pantahualo con Murillo, apertura por el derecho, porque va la Pantera Rivera, Renzo Ramírez, la jugó para Murillo, Murillo, y ahora se viene en ataque Aguilar, Aguilar, y le centro para la Pantera Rivera, Rivera, el 20 la pisó mal, recupera la selección Chimbote, un alivio para Ramírez, Ramírez y el balón la regaló, recupera Pantahualo con Angulo, el medio campo, el círculo que vivió los terrenos, y el balón se va a la tribuna occidente, lateral, lateral contra el Wildmaster, va a salir jugando Lesken Horna, Horna, la toca para Jason Azañedo, la jugada de memoria, Azañedo, en fútbol cruz de marco, Azañedo, el equipo recién Azañedo, de segunda división, Yandesa, Azañedo, Lesken Horna, el pintor, en medio campo de Lesken, la toca el jardín de que, Henry Ramírez, apertura por el derecho, para que vaya Jason Azañedo, le pide un carenimiento al público, compartir la transmisión, déjame su like, déjame su me encanta gente, si le gusta el trabajo de nosotros, va Henry Ramírez, Ramírez, descargó para Jason Azañedo, por el carril derecho, en la marca que tiene con Angulo, va Jason Azañedo, recupera Angulo, descargó atrás, para que vaya la pantalla de Rivera, Rivera, la toca para Aguilar, Aguilar, el 6 con el 20, la pantalla de Rivera, va Jordi, Jordi la pantalla de Rivera, le propone un pie a pie a Yandesa, quiere tercero, ganar Rivera, la toca para Pérez, Aguilar, se juega en un tercio del campo, Pantahualo, Ramírez, va Renzo Ramírez, ante la marca del Joker, José Rojas, lateral para selección de Chimbote, desapresiona Azañedo, con Yandesa, y ahora se viene en Jason Azañedo, para arriba, para abajo, va Ramírez, Alvarado, Guaui, la toca para Ramírez, descargó para Yandesa, en primera para Ramírez, va a salir jugando Ramírez, Orna, el pintor, Yandesa, el cambio de frente, cierra muy bien, se defiende Pantahualo, con Aguilar, el medio cabo para que vaya a Angulo, la jugó para Renzo Ramírez, la domina el 10, Renzo Ramírez en dos tiempos, Tokio para que vaya con Pantera Rivera, Aguilar, apertura por el carril izquierdo, para que vaya a Angulo, el pase rasante, le queda al medio cabo a Aguilar, y se viene la aventura de ataque de Pantahualo, cuidado con Murillo, en zona de promesa, va a Murillo el taco para Renzo Ramírez, va por el carril izquierdo, la Pantera Rivera, salida limpia para que vaya a selección de Chimbote, con Jason Azañedo, buena barrida de Angulo, recupera Pantahualo con Renzo Ramírez, a la portería de Eder Pérez, Pérez, le toca para la Pantera Rivera, va Jordi, la Pantera Rivera, va la Pantera, Aguilar, la tiene Jordi Rivera, la Pantera, Renzo Ramírez, toca y toca Pantahualo, somos por Depor, Chimbote, el gran quítalo, cuando el arribo, y tal es Archum, tiro libre, con restaurante Gastón, la Pantera Rivera, la toca para que vaya Ramírez, va Ramírez por el carril derecho, en combinación con Murillo, presionó y acosado por la marca, Ronaldinho Avarado, lateral, debajo, latino oriental lateral, con restaurante Rey Concha, lo mejor en las conchas negras, en Nuevo Chimbote, restaurante Marino, va la Pantera Rivera, el cabeciso, y ahora salida para Jason Azañedo, la pedía José Rojas, se apresura en el lateral, va la Pantera Rivera, le pide increíblemente al público, compartir atención, vamos, que puede ser más gente, va a salir jugando, Aguilar, Ramírez, se viene un cambio, se viene Jairo Tañedo, para la selección de Chimbote, Pérez, la toca para que vaya, Aguilar, la evolución de Aguilar, porque va con Pérez, sale jugando Pérez, va Eder Pérez, Pérez, la maneja Pérez, dos tiempos, se le encaró ahí a Alvarado, la toca para Murillo, Murillo para Aguilar, carril derecho para Aguilar, se va hasta medio campo, la conduce muy bien ahí Aguilar, Angulo, le pegó en primera, Angulo sacó el remate, en tres corto en primera, se va a venir el cambio, va a ingresar Jairo Tañedo, se va a retirar Jason Azañedo, para que quiera ese Jairo Tañedo, por la selección de Chimbote, se molesta la gente, a Timbo Mercador, cuatro minutos de este segundo viaje, va a salir jugando, Lesken Horna, el pintor, va Horna, le toca para ahí Ramírez, Ramírez, Yandesa, en primera, para que salga progresivamente, Horna, va el pintor, Lesken Horna, la jugó para que vaya Jairo Tañedo, Yandesa, Jairo Tañedo, toca y toca la selección de Chimbote, Ramírez, va para Lesken Horna, el pintor, Jairo Tañedo, la maneja Jairo, el joker, José Rojas, en primera, el cambio de frente, por el derecho, para que vaya Yandesa, él propone un pía pía, Renzo Ramírez, y va Yandesa, trasero con él, se va hasta el medio, Yandesa, avanza progresivamente en atacos, y va para arriba Yandesa, va Yandesa, se enredó Yandesa, recupera Pantahualo con Angulo, Angulo para Murillo, va Murillo, como enganche de Murillo, la retención para Eder Pérez, Pérez y apertura por el derecho, para que vaya la pantalla Rivera, la conexión es para Ramírez, pisa la bola Ramírez, la toca para Aguilar, Angulo, Anguilar, toca y toca, Pantahualo, Aguilar destruyendo juego, el pase para que vaya la pantalla Rivera, por el carril izquierdo, lo va a presionar ahí, Javier Netañeda, la maneja, Jordi, la pantalla Rivera, lateral, dígame Gabriela. Queremos invitar a toda la gente de Chimbote, el gran campeonato, la apuesta de fin de año 2023, que se llevará a cabo este 29 de diciembre, en la ciudad de Trujillo, con un premio de 70 mil soles, atención Chimbote. Por deporte Chimbote, 309 primera, apareció Jairo Talledo, le pegó el arco de Pérez, por ahora selección Chimbote, uno, Pantahualo en cero, y ahora va a salir jugando, Angulo, Angulo, por el carril izquierdo va Angulo, la toca para Eder Pérez, la maneja Eder Pérez, salía limpia para Pantahualo, y ahora va Pantahualo, Eder Pérez le pegó, buena respuesta de Ramírez, se viene en la contra Pantahualo, salía limpia para Jairo Talledo, el balón se va lateral, lateral favorable para Pantahualo, cuidado, por ahora selección Chimbote, lo gana 1 a cero, José Rojas, José Rojas, gol, 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 por deporte Chimbote, cinto 10 primera, apareció el Joker José Rojas, selección Chimbote 2, Pantahualo en cero, lo hizo el Joker José Rojas, por ahora lo gana la selección Chimbote 2 a cero, la madrugía Pantahualo, a ver, a la producción atento, a enfocar las jugadas, no a personas, por favor, va a salir jugando Pérez, va a salir jugando Pérez, la maneja Pérez, va Pérez, le pegó primera, atajó Ramírez, cuidado, gol, gol, Murillo, gol, por deporte Chimbote, cinto 10 primera, descontó Pantahualo, lo hizo Murillo en el bote, por ahora la selección Chimbote 2, Pantahualo 1, se va a venir el Zayín Blue, Herrera, sale, Lesquenhorna, retornamos a partido, va a salir jugando Ronaldinho Marada, la ataca para ahí Ramírez, 2 a 1, lo gana la selección Chimbote, va a salir jugando, el buen José Rojas, te quiero ver de 10 producción, va a salir jugando, Aguilar, la toca para Pérez, va a salir jugando Pérez, el medio cago para la patea de Rivera, apertura por Cerecho, para que vaya Aguilar, en zona de promesa Aguilar, saque de meta, se apresura Ramírez, la toca para Yandesa, la tiene Yandesa por el carril derecho, entre dos no va a poder pasarla, mantiene Yandesa, detaco para Jairo Tallido, la retrocedo para Ronaldinho Marado, apertura por el carril izquierdo, para que vaya José Herrera, Herrera, la toca para Ramírez, toca y toca a selección Chimbote, el balón le va a caer para Yandesa, falta de angulo, tiempo y marcador, 7 minutos por hora, hay 3 goles, 2 a 1, lo gana el selección Chimbote, a Pantahualo, el gol lo hizo Jairo Tallido, José Rojas y Mourinho, Alvarado, Herrera, va Herrera, el Zayín Herrera, la toca para Ronaldinho Marado, apertura por el carril derecho, para que vaya Jairo Tallido, la pantalla de Jairo Tallido, la toca para Ramírez, el cambio de frente, para que vaya Condesa, lateral para Pantahualo, en angulo, la toca para la pantalla de Rivera, pisa la bola, la pantalla ante la marca del jockey, José Rojas la levantó Pérez, buena salida de Pantahualo, en medio de cómodo la pantalla de Rivera, se viene en ataque, detaco para que vaya Aguilar, Aguilar apertura por el carril izquierdo, para que vaya Renzo Ramírez, va Renzo Ramírez, quiere trasero ganar a Renzo Ramírez, en el duelo que tiene José Rojas Ramírez, descargó para Pérez, somos por deporte, chupóncito de primera, le piden agradecimiento al público, compartir televisión, vamos que podemos hacer más, va a salir jugando Pérez, la pantalla de Jairo Tallido, Pérez se muere en la salida de Pantahualo, la pantalla de Rivera, por el carril derecho, para que vaya, buen ángulo, ángulo Murillo, posición adelantada, vamos caballero, caballero de Beloy, vamos rápido. Universidad César Vallejo, examen de admisión, 17 de diciembre, Palen Sport, original como tú, Vargas Sport, te hace el deportista, que lleva, atención chingón, te irán campeonato, la apuesta de fin de año, este 29 de diciembre, en la ciudad de Trujillo, con un premio de 70 mil soles, así que están todos, totalmente invitados, tiro libre, con restaurante Gastón, van el tiro libre, de Pantahualo, somos por deporte, Chimosis, estoy en primera, le pido un crecimiento público, compartir transmisión, déjame en su lado de gente, déjame en su, me encanta, sé que le gusta el trabajo de nosotros, por favor, tiro libre, peligrosísimo, va en la ejecución, Samo Angulo, en la barrera de Javier Tañedo, su atención, damas y caballeros, que se viene Pantahualo en ataque, va Samo Angulo, vamos a ver que sale de este, en el arco de Ramírez, va Pantahualo, a perturbar la poca paz y tranquilidad, de la extracción de Chimote, va en la ejecución, Angulo, César Chum, tarjeta María, para José Herrera, van el tiro libre, Angulo, se demora en la ejecución, el tiro libre, Pantahualo, la barrera de uno, va Angulo, River, a Ancho, a Ancho, saque de meta contra el Wormaster, agradecer también a Oasis, agradecer también al restaurante Gastón, tiempo y marcador, 10 minutos, va a salir jugando Ramírez, apertura por el carril izquierdo, para Ronaldinho Alvarado, la maneja en medio campo Herrera, duro choque con el buen Aguilar, Talledo, Alvarado, se complica la salida, roba la Pandera Rivera, en zona de promesa, recupera Jairo Atallejo, en medio campo Renzo Ramírez, avanzando Pantahualo, con Rivera, Murillo, buena atajada de Ramírez, atajó Ramírez, damas y caballeros, le ahogó el segundo gol a Murillo, el cambio de frente por el que ha hecho para Ronaldinho Alvarado, Alvarado, atajó Pérez, atajó Pérez, damas y caballeros, tiro de esquina para Selección Chimote, y va la ejecución Raldío Alvarado, Alvarado y el centro para Yandesa, por el carril izquierdo, la maneja Yandesa, en el 1 con 1 con Angulo, a retroceder la bola para que vaya al jardín de Ramírez, la manista, Erick Ramírez, Ramírez, la de Bowling, por el carril izquierdo para Jairo Tañedo, el pase al medio para Alvarado, en primera para que vaya con el Chimuel Herrera, bajo Serrera, recupera Alvarado, falta indicó ahí Cristian Torres, el árbitro indicó, tiro libre, fue a darle para Pantahualo, va tiro libre, con Rey Concha, restaurante Rey Concha, Ramírez, Aguilar, va a salir jugando Pérez, va Eder Pérez, hasta el medio se va Eder Pérez, somos por Deportes, Chimocito de primera, la maneja Eder Pérez, va Pérez, Pérez, el pase para que vaya Murillo, por el carril izquierdo, la maneja Pérez, el medio campo, apertura por el carril derecho, para que vaya Angulo, la puede perder, Angulo, el cambio de frente, para que vaya Aguilar, Aguilar la toca para Renzo Ramírez, Ramírez pisa la bola, zafó la marca de José Rojas, descargó para que vaya, el buen Angulo, el cambio de frente, por el carril izquierdo, para que vaya, Murillo, Angulo, la ministra Zambo Angulo, el pase para Rivera, va la Pantera, carril derecho para Angulo, le pegó en primera, indicó el árbitro, saque de meta para la selección, Chimbote, saque de meta contra el Wormaster, lateral finalmente, va Jairo Talledo, la regaló, recupera Pantahualo, va Murillo, la tiene Aguilar, el cambio de frente, por el carril izquierdo, para Renzo Ramírez, Aguilar, la jugó en tercio de compra, que va Pérez, apertura por el carril derecho, debajo de la tribu, orienta para la Pantera, Rivera, va Jordi, descargó para que vaya Ramírez, el centro, Murillo, gol, Murillo, gol, por Deporte, Chimbote, cinto, nieve primera, dos a dos, Pantahualo dos, selección de Chimbote dos, se preparan las variantes, cuidado, va Aguilar, Murillo, Gabriela, velo vamos, Doctor House, veterinaria, dental brisma, odontología de alta estética, Joey, el caballo Vilca, siempre con el deporte, ahora con la Academia de Fútbol, Atlético del Fin, ahora sí, retornamos a partida, va a salir Juan Daly Ramírez, se retiró José Herrera, Azañedo, Lesca en horna, y sí, lateral, lateral para Pantahualo, va para Renzo Ramírez, va Murillo por el carril izquierdo, el pase para que vaya la Pantera Rivera, Angulo le pegó en primera, chocó la humanidad de Jason Azañedo, recupera Lesca en horna, roba la Pantera Rivera, y ahora va Rivera, el pase para que vaya Pérez, Pérez la tocó, cuidado, ahora va Rivera, la Pantera Rivera, Aguilar, la trianguló para Murillo, buena combinación, salida para Renzo Ramírez, el carril derecho para Angulo, Angulo y el centro, desviado, córner, puente aéreo para el Pantahualo, tiro de esquina, vértice en la tribuna oriente, pegada a la tribuna, Norte, en el puente aéreo va Pantahualo, ¿cuánto va? Vamos 15, ¿no? 13 minutos, va en el puente aéreo, cuidado, va Rivera, Ramírez, atajó Ramírez, duelo de Ramírez, atajó Eric, el remate de Renzo, el peligro no ha pasado, porque hay un córner, el DT, el DT que es quítalo, dando indicaciones, en la transmisión, va a salir jugando en el córnero, en el puente aéreo, va el cuadro rosado, va Angulo, la jugó para Renzo Ramírez, atacó, va Murillo, en zona de Promesa Aguilar, carril izquierdo para que vaya, la Pantera Rivera, la maneja Aguilar, porque ahora va el buen Angulo, Angulo, no ponte la marca de José Rojas, le piden graciamente, agradecer a esas 1.600 personas, gracias, va Murillo, y ahora va para que vaya Aguilar, en el lateral, cuidado, en zona de Promesa, la Pantera retrocedió, a resetear con Pérez, la toca para Rivera, va la Pantera, Tokio va para que vaya Angulo, por el carril izquierdo, va Murillo, el pase atrás, recupera el pintor Lesken, Horna, desvío lateral, para selección de Chibote, vamos a leer el comentario, gente, empezó a jugar Pantahualo, y sí, empezó a jugar, claro que sí, Ramírez, Horna, Alvarado, toque y va, de izquierda a derecha, Alvarado, el medio campo para Jason Gosañedo, y ahora va Jason, el pase para que vaya con Yandesa, es una de Promesa, va Yandesa, la toca para Alvarado, Yandesa, gol, 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 por deporte, Chimbote, sintonía de primera, apareció Yandesa, apareció Yandesa para anotar el tercero, a los cuantos producción, a los 15 minutos, selección de Chimbote 3, Pantahualo 2, lo hizo el invitado especial de Andesa, por ahora selección de Chimbote, al lado del primer duelo, 3 a 2, y va para adelante Pantahualo, se retiró José Rojas, ingresó el otro Alejandro Rojas, van a laterar Aguilar, la toca para Pérez, va Pérez, el medio campo de Eder Pérez, apertura por el carril izquierdo, para que vaya Samo Angulo, Angulo y el camino frente por el carril izquierdo, para que vaya Aguilar, Aguilar descarga para Pérez, y ahora va Pantahualo, Walo la toca para que vaya Pérez, Pérez para Ramírez, Ramírez para Aguilar, Aguilar con Pérez, toca y toca Pantahualo, va Pérez, apertura para que vaya por el carril izquierdo, Renzo Ramírez, carril derecho para que vaya Angulo, Angulo para Aguilar, guardar de memoria esta jugada, termina descazando, Lesken Horna, va a salir con el lateral, Renzo Ramírez, va para Pérez, tiempo de mercado, diecin minutos, Pérez, carril derecho para que vaya Aguilar, va a la pantalla Rivera, Ramírez en primer angulo, en zona de remate, Murillo, la retrocederá el medio para que vaya Pérez, va Pérez, Pérez la toca para Aguilar, Aguilar, la toca para Angulo, toca y toca Pantahualo, pero no lo va a penetrar en el área, de selección Chimbote, carril derecho para la Pantera Rivera, va la Pantera Rivera, anímate, pega el arco Pantera, la toca para que vaya Aguilar, Aguilar, Atajor Ramírez, se viene la contra con Yandesa, y esta pinta bien, va Yandesa, va Yandesa, va Yandesa, va Yandesa, va Yandesa, va Yandesa, corta Pérez, córner, tiro de esquina, tiro de esquina para selección Chimbote, en el puente aéreo va la selección Chimbote, va a haber otro cambio, tiro de esquina contra el webmaster, va Alejandro Roja, va Yandesa por el carril izquierdo, recupera la Pantera Rivera, falta, le quedan tres a partido, por ahora es victoria, selección Chimbote, va a tres a dos, sobre Pantahualon, tiro libre indirecto, tiro libre con el restaurante Rey Cancha, va a salir jugando, le pido un agradecimiento al público, compartir, tenéis mis ideas con su comentario, gente, por favor, por favor, va a salir jugando, Eder Pérez, va para Pérez, la toca al medio con la Pantera Rivera, va para Renzo Ramírez, Ramírez, ángulo, el cambio de frente para que vaya Aguilar, el medio campo, y en zona de remate, va Renzo Ramírez, va Ramírez, el pase para la Pantera Rivera, Ramírez, en zona de remate, va Ramírez, la perdió, recupera la contra, selección Chimbote, corta Aguilar, recuperación para que vaya, el número 17 para que vaya, Nuno Beso, el lateral es favorable, para la selección Chimbote lateral, con Dreymon Master, va a salir jugando, Alejandro Rojas, la toca para Nuno Beso, roba Pantahualo, va Renzo Ramírez, para ataque, recupera, el pintor Lesquenhorna, va a Nuno Beso, y el carril derecho para Lesquenhorna, falta, falta, hay de repérez sobre Lesquenhorna, hay tiro libre, fuego, dale, tiro libre, fuego, dale, para selección de Chimbote, vamos a leer el comentario, por favor, si llega así la B, dice, se pasea Pantahualo, prendió la moto, Pantahualo, recuperamos, retornamos a partido, va por el carril izquierdo, Jason Azañeda, roba muy bien ante la marca, Angulo, cuando el árbitro del partido de Sarchun, ha indicado el final, final del primer partido, final del compromiso de ida, ha sido victoria, de la selección Chimbote por 3 a 2, luego le hizo a Yandesa, José Rojas, Jairo Talledo, por el lado le hizo un doblete morido, le dejó la carga en la transmisión, José Bolívaro, que se va. Amigos, el Deport Deporte ha culminado, este compromiso ha ganado Chimbote por 3 tantos a 2,